¡Suscríbete al canal! 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 Antes de comenzar vamos a hacer unos calentamientos para poder hablar mejor el inglés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Happy birthday, happy birthday to you. Ahora vamos a hacer pasar al frente... Sí, 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 un experto en cantar happy birthday. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! Adelante, señor Dani Rosales. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eres un buen compañero! ¡Y nadie lo puede negar! ¡Que nos firmen, nos tienen que filmar! Bueno, para... Nos tienen que filmar, nos tienen que filmar. ¿Ya podemos seguir? Bueno, para nuestros amigos televidentes que no entienden por qué lo he sacado a Dani, les voy a explicar. Antes de comenzar la clase, me he enterado que el señor Dani le ha mandado un saludo por el teléfono a la señorita Clarita. ¡Oh! ¡Pues es su cumpleaños! Señorita Clarita, estoy mintiendo... ¡No! ¡Es una videita! ¡Ah! Señor Dani Rosales. ¡Sí, no, Dani! ¡Hala! Yo creo que nosotros nos conocemos muchos años. ¡Sí! Y jamás usted me ha enviado, como su profesora de inglés, un videíto personalizado con Happy Birthday. Con globos y todo. Explíquenos por qué le ha mandado un video personalizado a la señorita. Un poco fuerte para que escuche su esposa. Es un detalle de compañero, compañero. Yo pensé que me ibas a sacar acá porque le debo un mes de pensión a usted. No, no, no la barajen. No, no debe nada. Quiero que me conteste lo que te estoy preguntando. Para comenzar, ¿cómo se llama su esposa? ¿Cómo se llama su esposa del señor? ¡Yaki! 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 ¡A la señora! ¡Señora Yaki! ¡Un saludo para la señora Yaki! ¡Señora Yaki! Y a propósito, la queremos mucho. Dígame, así también le mande esos saluditos personalizados a Yaki por teléfono. Sí, sí, también, también. También. También, también. ¿Tú crees que vas a dormir este domingo en tu casa? ¡Esa es la intención, esa es la idea! Ya. ¡Tome asiento! ¡Chísimas gracias! ¡No! 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 ¡No sabía a quién se refiere! Es un compañero, Miss, que ha puesto, parece, un sitio donde venden tamales. Ustedes trae, a las chingas les pela, se los pela. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! Y les pela el tamal y de ahí les elimina el cariño. ¿A quién se refiere, por favor? A el compañero, quiero una mención honrosa, el compañero Cachito. El señor Cachito, el señor Cachito tiene una esposa maravillosa. ¡Sí, señorita! ¿Qué se llama, qué se llama, Elda? ¡Saludos para Elda! ¡Elda! ¡Elda! ¡Cuál gordito mordicón! ¡El gordito mordicón! ¡Ya! ¡Tu santa gordito mordicón ha sido! Pero no solamente nos traen las mujeres, a mí le trajo a nuestro compañero. ¡No, yo no conozco! ¡Nadie te ha preguntado! ¡Señorita! La pregunta es, ¿la señora Elda sabe que usted trae tamales a las chicas del elenco? Ya, él sabe, la señora Elda se sacó dos tamales todavía de la porción que trae. No, yo no le he preguntado si se ha sacado. Yo le he preguntado si ella sabe que usted le trae los tamales y le pela los tamales a la chica. Ella sabe. No, no le pela. Por eso le digo que se ha sacado dos tamales porque ella sabe.